Hola, hola, buen día. Miren cómo andan. ¿Cómo andan ustedes por allá? Yo aquí ando ya trabajando temprano. Hace tiempo que yo les quería compartir un video de la milpa. ¿Qué es la milpa? La milpa no es más que la asociación de cultivos y esto se utiliza mucho, sobre todo en la agricultura de autoconsumo. Como en México, en México generalmente en los campos, en los ranchos, lo utiliza la gente que siembra de temporal o que siembra solamente para autoconsumo, no en la agricultura comercial. Y yo la estoy practicando aquí por el clima tan extremo, por el terreno que es poco, el área que tengo para cultivo y es asociar cultivos. En este caso yo voy a asociar maíz, por eso estoy sembrando primero maíz. Voy a asociar maíz, frijol y rastreras. Y no es más que sembrar en un mismo espacio, sembrar por ejemplo tres, puedes sembrar hasta cuatro. En este caso yo voy a sembrar, como les decía, maíz porque crece hacia arriba en forma vertical. Voy a sembrar también frijol, porque esa combinación de nutrientes, intercambia nutrientes entre el maíz y el frijol y se ayuda mutuamente. Además enriquece la fertilidad de la tierra. Y voy a sembrar rastreras también, que puede ser pepino, sandía, calabaza o melón. Y esas para lo que sirven es, aparte del intercambio de nutrientes, sirve también para mantener el acolchado o la humedad, la humedad en la raíz de tanto del maíz como del frijol. Y nos ahorramos espacio, nos ahorramos gasto de agua y sobre todo se aprovecha el intercambio de nutrientes. La tierra lejos de empobrecerse, se enriquece. Lo que es la rotación de cultivos, de no sembrar siempre lo mismo en el mismo espacio, por decir, si hoy siembras frijol, en el otro ciclo siembra tomate o qué sé yo. Ir cambiando los cultivos enriquece la tierra, pero también la asociación de cultivos. Y a esto se le conoce como milpa. Yo como buena chihuahuense, más o menos conozco un poco de cómo se cultiva en Chihuahua, sobre todo en las etnias, en la etnia tarahumara que es de Chihuahua. Pero me imagino que igual es para el sur, igual es en otras regiones donde hay una agricultura de autoconsumo, una agricultura doméstica. Se utiliza mucho que en una pequeña parcela convergen el maíz, el frijol, las calabazas, las hortalizas, los quelites, incluso que son plantas silvestres como la verdolaga, el bledo. Y todo va junto, todo va junto y se ayuda para la humedad y se ayuda, como les decía, para que la tierra no se empobrezca y aprovechar también al máximo un pequeño terreno. En este caso, pues vamos a hacer una milpa urbana. Espero que te sirva esta idea, pues por lo pronto he sembrado maíz azul y ya lo he regado. Y ahora voy a esperar que crezca y que tenga unos 20 centímetros más o menos para sembrar el frijol y un tiempito después sembrar ya sea calabaza, pepino, sandía, ya les iré contando. Espero y les sirva este nuevo conocimiento de lo que es la milpa, pero en este caso, milpa urbana.